Bienvenida al módulo de Logística Inteligente en el Deporte, mi nombre es Leslie Alejandra Walcum Núñez, mi perfil es Licenciada en Educación Física, Maestría en Psicología y Orientación Educativa y Maestría en Cultura Física. El módulo será impartido en cuatro semanas, las cuales corresponderán a realizar trabajos como foros, cuadros descriptivos y al final tendrán que hacer un protocolo en donde elaborarán un evento deportivo utilizando las herramientas que durante este módulo se les estén otorgando para organizar, planear y poder llevar así el último control de tarea. Bueno, deseándoles que tengan un buen desarrollo de módulo, cualquier duda podrán estar escribiendo en el correo institucional de él. ¡Gracias!